TANJEMUSIC ARC EN FUCKIN POETA EN FUCKIN POETA Marenita, muchachita Quiero perderte Yo te voy a amar Marenita, muchachita Sueño con tenerte Marenita, muchachita Quiero sentirte otra vez Marenita, muchachita Te quiero en cada amanecer Quiero dedicarte a esta canción Decirte lo que siento Quiero entrar en tu mirada Quiero besarte por dentro Quiero acariciar tu cuerpo hecho a la perfección Quiero ver como tu pecho late con mi corazón Sentirás un bombo Guitarra y platillo, un estribillo muy cortillo Acompañado de un anillo Por ti me vuelto un loquillo Tu provocas eso en mi Déjame besar tu ombligo pa' decir que me perdí Baby, si tu sabes lo que quiero entonces ven conmigo Yo no pienso hacerte nada Mira sin contar contigo Sabes bien que te persigo En mi sueño va flotando Eres como un globo que se enreda En la copa un árbol Y ahí estoy yo Ahí estoy Trepando y trepando Y sin tener idea de cuán alto me estoy encontrando Cuando logro y te alcanzo Te me quieres escapar Y poco a poco te conviertes en una estrella fugaz Y te pido un deseo baby Yo te pido No te vayas, no me dejes Yo no quiero estar sin ti Porque reconozco que cometo errores A que sí Pero siempre rectifico Siempre estaré para ti Para ti siempre voy a estar Necesito estar contigo Con permiso voy a entrar Pa' perderme en tu ombligo Madrenita, muchachita No quiero perderte o te voy a amar Madrenita, muchachita Sueño con tenerte mal Madrenita, muchachita Quiero sentirte otra vez Madrenita, muchachita Te quiero en cada amanecer Ya no sé cómo explicarte porque tengo estos deseos Y deseo pa' ti lo mejor que hay en el mundo Mis sentimientos profundos Tanto así que con pasión Tuve que romper un lápiz pa' escribir esta canción Que está llena de emoción La escribí con mucho empeño Quiero sentirme tu dueño Hasta acaparar tus sueños Por ti me siento pequeño Porque logras que al final Solo con tus besos Mis demonios me dejen en paz Si es que tú logras Alterar mi realidad Contigo veo las cosas claras Hasta en 4K Me elevas de una manera Que no es fácil de explicar Me siento un astronauta En una nave espacial Hacer el amor contigo Es como pisar la luna Algo exótico Algo lindo Que no lograría ninguna Persona de este planeta Tú me has dado la exclusiva Voy a darte tanto amor Por activa y compasiva De una manera reciba Ya una vez que con cariño Voy a parecer un niño Cuando le dan golosinas Voy a partirte pa' arriba Empezando por tus pechos Pa' sentir lo rápido que late Lo que lleva dentro Y a ti siempre voy a estar Necesito estar contigo Con permiso voy a entrar Pa' perderme en tu ombligo Nuestro amor no puede terminar así Sabes que fue muy profunda Soltemos nuestras tensiones Llegar a tu corazón Esa es mi meta A.R.C. 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 A.R.C.